Bueno, amables televidentes, el programa El Campo siempre se ha preocupado por dejar una enseñanza en cada programa y hoy que tenemos aquí a Nicanor que ha tenido la amabilidad de enseñarnos, ya nos mostró lo de las pasturas, lo que tiene que ver con las praderas, ahorita nos va a enseñar a hacer un saladero que es portátil. Aquí tenemos la materia prima y expliquémosle a los televidentes, don Nicanor, de qué se trata lo que vamos a hacer. A ver, el saladero portátil lo vamos a hacerlo básicamente con canecas, entonces vamos a trabajar media caneca de 55 galones y media caneca de 30 galones, que son estas. Son esas canecas, pero perdón, le pregunto algo, nosotros podemos nosotros mismos en la finca partir esta caneca o yo no la venden partida? En el mercado se consigue partida. Se consigue partida, bueno, y ahí qué es lo que vamos a hacer entonces? Entonces, ¿cuál es el objetivo? La caneca pequeña va a ser donde va a ser el depósito de la sal, la caneca grande, la de 55, va a ser la tapa. Entonces, digamos que cómo se hace la armada de esto. Entonces, tenemos, digamos que un primer lado, ¿qué se requiere? Un madero de un metro y medio de largo, una pata de un metro de largo y unas, unos diagonales, dos diagonales. Este, digamos que es el primer lado, se ubica acá. La pata debe ser de un metro, ¿por qué? Porque cuando el animal entra con su mirsal, no lo vaya a tumbar, o sea, que quede bien anclado. Y esto, lo importante es que sea, pues, madera de buena calidad, porque esto va a quedar al intemperie, que no se vaya a pudrir con facilidad. Entonces, en este caso, pues, estamos trabajando una madera de buena calidad. Después, procedemos a hacer una medición de 43 centímetros desde la parte de la base de la pata, para poner el... Coloquémoslo de una vez para que los elementos vean. Colocamos una puntilla de cuántas pulgadas, 10 pulgadas? 3 pulgadas y media. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que aquí es donde va a ir... Fijada la caneca. Bueno, ahí estamos colocando ya el... Lleva dos puntillas para que no se gire, ¿no? Correcto. Vamos a colocar las dos puntillas. Entonces... Bueno, ya colocamos el primero. Ah, lleva otra puntilla más. Sí, vamos a dejarlo bien ancladito para que... Porque es que son animales pesados, son animales que... Que entran y... Fácilmente nos pueden... Bueno, ya ahí colocamos el travesaño, ¿se llama esto o cómo se llama? Sí, un travesaño. Un travesaño. Y ya el otro está colocado. Y ahora, ¿qué sigue? Lo importante es la altura. La altura, 40 centímetros, ¿hablamos? 43 centímetros. 43 centímetros. Ahora colocamos... Entonces, cada... Cada... Cada travesaño de estos... Tiene un huequito. Debe ir dos huequitos. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que... La caneca va anclada acá con tornillos. Ah, mire, importante, mire, más les televidentes, mire, aquí tiene unos huecos... Donde con un tornillo vamos a asegurar allá. Vamos a hacerlo de una vez a ver cómo es. Colocamos primero la pequeña, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí pueden ver un tornillo. ¿Qué tornillo es este? Ponemos esto, ponemos primero los palos de abajo. Tornillo de 3 octavos por 3 pulgadas. Tornillo de 3 octavos por 3 pulgadas. Depende del grueso de la madera también, ¿no? Si la madera es más gruesa, pues se necesita un tornillo más largo. Y una arandela y una guasa. Claro, sí, señor. Perfecto. Bueno, y ahora colocamos acá por el otro lado. Bueno, y aquí, ¿qué sigue, Nicanor? Pártale una, no botó. Sí. Bueno, y allí falta la otra. Sí. 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 Desde la base. De 40 a 43 centímetros. De 40 a 43 centímetros. Correcto. Estamos contabilizando el tiempo de cuánto nos demoramos construyendo un armando, digamos, un saladero portátil. Yo creo que no llevamos todavía ni cuatro minutos en la primera parte. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Normalmente, ¿cuánto se demora uno armándolo, Nicanor? No, eso se demora de 10 minutos. ¿10 minutos? Rápido, rápido. Eso es lo importante. Bueno, eso con la comodidad sí lo queremos desbaratar, Pero el hecho de ser portátil también lo podemos llevar entre dos personas al sitio donde queramos Sí, no, o sea, lo importante es, para evitar encharcamiento simplemente O cuando vamos a hacer rotación de potrero, simplemente nos cargamos el saladero Correcto Bueno, aquí tenemos la parte donde va la sal Y ahora le vamos a colocar esta capucha acá, que es otra caneca de 55 galones, la mitad Para evitar que se nos moje la sal Correcto Correcto, entonces, ¿a qué distancia va del saladero ya el otro travesaño que lleva acá? Un metro Un metro ¿A un metro del suelo? Porque aquí... Sí, sí, un metro del suelo Un metro del suelo De la base un metro, o sea, 43 y 60 centímetros de acá acá entonces Uno va acá en la parte de arriba, viene acá Sí, señor Y el otro va en la parte de abajo ¿En qué parte de abajo? En esta parte de abajo ¿En el piso para que no se cierre? Para que no se cierre, correcto ¿Y el de arriba para que no...? Lo mismo, o sea, para que cuando los animales empiecen, el pasteladero no empiece a hacer este movimiento No tenga vivén Bueno, entonces vamos a colocar la tapa Que esta sí, mire, más los teledientes tienen un solo hueco acá Y ya lo vamos a colocar Bueno, Nicano, era una preguntita, ¿y aquí no hay riesgo de que nos entre agüita por el lado? No, antes lo contrario Hemos hecho el ejercicio y se nos moja más la sal cuando tenemos el otro tipo de saladero Porque acá hay unos vientos muy fuertes de lado y también, y se protege más también del sol Perfecto, esto quiere decir que ya no necesitamos hacer un caedizo o una enramada para colocar un saladero Sino sencillamente en cualquier sitio del potrero colocamos este saladero Lo importante es saberlo ubicar, o sea, la ubicación del saladero debe estar dentro de la ruta de los animales O sea, si nos dimos cuenta, los animales llegan al potrero y empiezan y determinan una ruta dentro del potrero Entonces ellos hacen un pastoreo por la mañana en una terminada y por la torre se desplazan a otra área Entonces ellos tienen una ruta, entonces ellos van por la mañana, hacen esa ruta allá, por la tarde vienen y hacen esta ruta de acá Entonces lo importante es ubicar el saladero dentro de la ruta ¿Por dónde ellos pasan, mejor dicho? Pasan, de tal forma de que ellos lleguen, la mansal y sigan A pesar de que ellos, donde viene sal, de pronto la van a olfatear y van a ir Sin embargo hay que buscarles la ruta, la forma de facilitarles a los animales consumir este producto Sí, la idea es que los animales tengan la sala de voluntad y que puedan tener la disposición dentro de la ruta de pastoreo O sea, eso es fundamental Bueno Nicanor, digamos las elementos de esta ventana productiva Ustedes hicieron una base acá para este saladero Entonces expliquémosle las partes, volvemos y le decimos, la parte de la base, dos Tenemos dos patas de un metro de largo, un travesaño, un paral de un metro y medio Tenemos el soporte A 43 máximo de alto 43 centímetros de altura, tenemos el soporte y tenemos unas anclas De tal forma de que cuando el animal haga este movimiento, o sea, que haga el movimiento de la tapa La tapa pueda regresar a su estado No hay riesgo de que la vaca se quede con la cabeza metida ahí No, 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 los animales aprenden rápido Los animales aprenden rápido a hacer este golpe O sea, ellos hacen el golpe y simplemente empujan y la caneca regresa Bueno, importante decirle a los televidentes que el travesaño que va en la pata y el que va encima son indispensables para que el saladero dure también Sí, claro, porque si no, vea, el saladero queda débil si no se arma, si no se le ponen los dos anclajes Tengo muchos años dedicado al negocio de la ganadería La experiencia me ha enseñado que una adecuada alimentación es la base de la productividad Por eso yo uso y recomiendo sal mineralizada SOMES a mis mejores amigos